Y este programa es presentado por Umbra, son clases. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Somos Talento Latino. Mi nombre es Gerson Rivas y hoy comenzamos con un talento deportivo. ¿Cómo estás Ricardo? Hola Gerson, ¿qué tal? Placer. El placer es mío porque además de conocerte a ti, tú nos enseñan un poco acerca del deporte favorito de Ricardo Rodríguez, que es una persona súper conocida en el mundo del tenis. Venezolano, por supuesto. Sí, bueno, dentro de nuestra pequeña familia del tenis venezolano, pues sí, digamos que soy un poquito conocido. Ok, sí, exacto. Además conocido, reconocido y exitoso. Cuéntanos, nosotros quisieramos saber, bueno, yo quisiera saber acerca del tenis. Porque bueno, el tenis no es para todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, mira, el tenis no es para todo el mundo. Primero, porque vivimos en un país donde la cultura tenística no es tan grande. Segundo, el tenis es un deporte que, a diferencia de otros deportes colectivos, necesita muchas cosas que otros deportes no necesitan. Por ejemplo, para poder jugar fútbol, realmente lo que necesitas son un par de zapatos y con un balón juegan 22. Exacto. En el tenis es diferente. En el tenis necesitas, primero que nada, una cancha. En Venezuela, generalmente, las canchas se encuentran en clubes privados. Para entrar a esos clubes privados necesitas tener o pertenecer a una clase social, digamos, media alta. Hay que pagar las mensualidades, hay que pagar todo eso. No solamente pertenecer a un club para poder jugar tenis, sino que necesitas una raqueta, necesitas una pelota, necesitas otra persona que juegue contigo. Entonces, eso hace que el deporte quizá no sea tan popular en nuestro país porque no tiene el alcance que tienen de repente el béisbol y el fútbol. El equipo es bastante costoso también. Es una raqueta, una pelota, no es cualquier pelota. Bueno, claro. Hoy en día, y sobre todo con la situación que estamos viviendo, claramente está que no es accesible para todo el mundo de repente comprarte una raqueta, comprar pelotas nuevas cada cierto tiempo. Entonces, eso hace que el deporte sea menos popular dentro de la sociedad venezolana. Ok, ¿en qué renglón se encuentra Ricardo? O sea, ahorita es nombrado como el número uno de Venezuela. Eso es algo que tenemos que estar orgullosos. Está aquí montado en Somos Talentos Latinos. Sí, no. Pero cuéntale a la gente en qué posición estás tú. Bueno, ahorita yo estuve rankeado entre los mejores 300 del mundo. Precisamente 282 fue mi mejor ranking hasta que me lesioné. Estuve un año y medio ahí luchando contra las lesiones y tratando de volver y ahora estoy otra vez subiendo. Ahorita estoy creo que 650 y espero tratar de terminar el año cercano a los 300. Claro, bueno, ahorita no estás hablando en otro idioma que nosotros todavía no entendemos, ¿no? Correcto. Por eso estás aquí. ¿Cómo se clasifica el tenis? Bueno, generalmente la clasificación del tenis, a diferencia de otros deportes, mientras menos ranking tienes, mejor eres. Ok, ya, ya. ¿Cómo eso es? Eso es muy fácil. Por ejemplo, si tienes el ranking de uno, eso significa que eres el número uno del mundo. Eso significa que no hay nadie mejor que tú. Porque mientras más ranking tienes, por ejemplo, mil, significa que no eres tan bueno como los que menos ranking tienes. Ven acá, es que, fíjate tú, lo que nosotros vemos es el tenis, el señor dándole a la pelota. Exacto. Ok. ¿Qué tantas preparaciones se necesitan? Probablemente más que otro deporte, y te explico por qué, porque es un deporte que no es de contacto. Entonces, al ser un deporte que no es de contacto, el riesgo de lesiones es relativamente mínimo, por contacto físico. Ok. Entonces, eso hace que los atletas puedan permanecer más tiempo dentro de la cancha. Entonces, mientras más tiempo dentro de la cancha pases, obviamente más rápido mejoras tus habilidades. Eso pasa con todo en la vida. Ok. En el tenis se ve mucho. Ok. Y como cualquier otro deporte, no importa la edad. Por ejemplo, yo no sé absolutamente nada de tenis. ¿Lo que le puedo dar a la pelota? Bueno, fíjate, ahorita está pasando algo bastante increíble con el tenis. Es que el tenis está siendo muy longevo. Es decir, con todo el tema de la nutrición, la tecnología que está pasando en el tenis, el cambio de los materiales de las raquetas, las pelotas, las cuerdas. Esto está haciendo que los jugadores duren más. Entonces, de repente te consigues a un Roger Federer con 37 años. Cosa que hace 10, 15 años eso era imposible. Hace 10, 15 años con 30, 31 ya estabas básicamente retirado porque el cuerpo no te daba más. Exacto. Ahora con la tecnología los jugadores han conseguido alargar su vida deportiva. Y bueno, naturalmente el alargar tu vida deportiva se traduce en dinero, en ganancias. Ok. Entonces, y las personas que están desde cero, como yo, que ya tenemos nuestra edad. O sea, ¿tú crees que podamos, no sé, aprender algo, no? Claro, obviamente, sí. Para poder jugar a un nivel lo suficientemente divertido para que la pases bien, puedes comenzar a cualquier edad. Para poder jugar a un nivel competitivo, este es un deporte que es muy complicado y sobre todo requiere de mucha habilidad. Porque, por ejemplo, el tema de las cuerdas hace que tengas una sensibilidad que tienes que ir desarrollando con los años. Entonces, generalmente la gente que se dedica al profesionalismo los ves que comienzan con 7 años, con 8 años, con 9 años. Y ya comienzan a intentar desarrollar ese set de habilidades que necesitan para el deporte. Ok, buenísimo. Bueno, entonces aquí vamos a una cancha. Vámonos. A ver, acá, el tipo de raqueta que yo, por ejemplo, debo usar, ¿cuál es? Por ejemplo, las tuyas, ¿cuáles son las tuyas? Bueno, las mías yo estoy usando, fíjate, unas Yonex. Esto es una marca japonesa que se caracteriza porque tienen la, si te fijas en la forma de la cabeza, es casi cuadrada. Son isométricas. Ok. La mayoría de las raquetas tienen forma o circular o balada. Ok. Esta marca japonesa, pues bueno, sacaron esto de lo isométrico y bueno, eso tiene sus explicaciones técnicas. Exacto. Y a nivel, digamos, legal, dentro de alguna competencia no hay diferencia. No. ¿Pueden usar algún tipo y la otra persona puede usar algún tipo? Sí, tienes tú el reglamento, claro, exacto. El reglamento tiene como una especie de normas que no te puedes pasar. Por ejemplo, el tamaño de la raqueta, el grueso de la raqueta, el material de la raqueta. Pero si tú te mantienes dentro de las normas, puedes usar realmente lo que quieras. Entendamos que el tenis es como cualquier otro, como cualquier otro trabajo. O sea, yo paso al día entre 6 y 8 horas intentando practicar, mejorar nuevas habilidades, preparar mi cuerpo para estar en condiciones físicas para poder competir al máximo nivel. Entonces, esto es como un trabajo cualquiera. Son entre 6 y 8 horas todos los días de preparación para poder competir bien. Oye, es difícil, ¿eh? ¿Qué es difícil? No, está así como que se hace. ¡Ah, qué divertido! Tiene yo, tengo tiempo que no hago ejercicio, chicos. Necesito hacer cardio. No es nada fácil, no es nada fácil. Yo te dije. No es complicado. Lo que pasa es que con pantalones es difícil. Por eso es que me ganaste. Mira, Ricardo, cuéntame algo. ¿Por qué la federación, cómo es la federación, ustedes lo sancionó? Sí, mira, la Federación Internacional de Tenis nos sanciona a finales del 2016. La Copa Davis se juega por grupos. Tienen el grupo mundial, el grupo 1, el grupo 2 y va separado por zonas. Zona americana, zona oceánica, zona asiática. Entonces nosotros estábamos en el 2016 jugando el partido de promoción para el grupo 1 de las Américas. Nosotros teníamos que jugar en casa contra Perú. El capitán de Perú... Allá en Venezuela. En Venezuela, sí. Nosotros ya teníamos todo montado para jugar en Barcelona. Ok. Y el capitán de Perú nos pone una denuncia diciendo que, bueno, en ese momento fue cuando empezaron las protestas, cuando le tiraron al presidente un mango. Fue todo, mediáticamente fue una explosión que el capitán de Perú se aprovechó y nos hizo la denuncia. Representantes de la ITF se acercaron a Venezuela sin decir nada, a evaluar un poquito la situación de nuestro país y al ver que era complicado, por ejemplo, conseguir cosas de básica necesidad. Por ejemplo, si un jugador le duele la cabeza de repente acercarse a una farmacia, a comprar un ibuprofeno. Era complicado por eso y por más razones, temas de conexiones internacionales, de hospedaje, decidieron sancionarlo. Entonces, nosotros como equipo, la única opción que nosotros teníamos era que cuando jugáramos de casa, de locales, en vez de jugar en Venezuela teníamos que elegir una sede neutral. Entonces, como tres de los cinco jugadores que están dentro del equipo están viviendo en el sur de la Florida y ahorita, digamos, la ciudad dentro del sur de la Florida que más comunidad de venezolanos tiene es el Doral, nosotros decidimos jugar aquí en el Doral. Entonces, cada vez que jugamos de locales, jugamos aquí en el Doral. Eso es lo que te voy a decir yo. Entonces, Venezuela, digamos, que tiene su sede acá, digamos. Sería como nuestra casa aquí en Miami. Exacto. Tristemente, es así, pero es la realidad. Nosotros cuando jugamos de locales, jugamos aquí en el sur de la Florida y específicamente en el Doral. Exactamente. Entonces, bueno, para que se sepa, para que se vea que no hay límites para demostrar el talento que tienen los venezolanos como Ricardo. Ricardo, bueno, las cámaras de Somos Talentos son tuyas para que le dejes un mensaje a todos los venezolanos que, bueno, que igualito conozcan el deporte también. Bueno, yo creo que el mensaje, sobre todo, no solamente es para que conozcan el deporte, sino para que apoyen, digamos, a las selecciones nacionales. Por ejemplo, nos pasó mucho que la primera serie de Copa 10 que jugamos aquí, mucha gente no se animó a venir. Y yo creo que, siendo inmigrante, el tener la oportunidad de ver a alguien que representa tu país fuera de las costas dentro de tu país, yo creo que es una oportunidad para pasar un fin de semana diferente. Es una oportunidad para apoyar a gente de tu misma nación, a compatriotas que están tratando de hacer y de dar un ejemplo a través de algo sano como lo es el deporte. Y sobre todo es eso, divertirse, intentar hacer país, digamos, fuera de las costas. Exacto, y aprender cosas nuevas también. ¿Quién sabe? De repente ves el deporte y te gusta y te animas a jugar. Y cuando menos te das cuenta, creas un hábito positivo para tu vida. Exacto, para los hijos también. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño me inscribieron en natación, en béisbol, en karate, no serví para nada. Las redes de programas son arroba somos talento latino para Instagram. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. Las redes sociales de Ricardo. Arroba R I C K 1 Rodríguez. Ok, nosotros regresamos con más. Ey, ¿y tú aún no te suscribes a nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse y enciende el icono de la campanita para que recibas más contenido, encendiendo las alarmas para que sigas apoyando a nuestro talento latino. ¡Te esperamos!